Hola, hola, ¿qué tal, familia de Magañísimo? Me da muchísimo gusto que nos acompañen, como lo hacen de lunes a domingo, los 365 días del año. Mi nombre es Luis Magañ y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a Magañísimo. Y quiero decirles que hoy tenemos a una mujer que me cae tan bien, es luchadora, es guapa, es divertida, cada vez nos sale con alguna sorpresa diferente. Hoy está con nosotros Marisol Terraza y me da muchísimo gusto que nos acompañe. ¿Cómo estás, mi Marisol, preciosa? Muchísimas gracias. Tú, como siempre, muy guapo, muy fashion, Luis. Y gracias por invitarme a tu programa. Oye, Marisol, pues tenemos que empezar por el principio. Andas muy de estreno, mija. Estás estrenando música muy bien. Sí, estoy estrenando un tema que se llama Les Molesta, del compositor Emanuel Delgado. Y pues es una canción muy padre y ya llevamos más de un millón de vistas en TikTok y más de un millón de vistas también en YouTube. Es que eso está bien rudo, ¿no? O sea, juntar un millón de vistas en YouTube, en serio, no le pasa a cualquiera. Y menos con tan poquito tiempo de lanzamiento. Eso quiere decir que el público te quiere y te quiere bien. Eso se siente bonito, ¿no? Sí, fíjate que gracias a Dios. Y es muy importante para mí que tener público, que es las mujeres. Y de hecho, cuando yo grabé esta canción, bueno, el compositor la compuso pensando en mí. Dije yo, ah, qué padre. Esta es como para una canción para cuando te vas de reventón. Y fue todo lo contrario. En TikTok están grabando muchas mujeres videos cuando están trabajando como albañiles, o trabajando en el aeropuerto, o haciéndose limpias de ambas de casa y usan la canción de fondo. Y yo, como siempre, estoy pensando en el reventón, ¿verdad? O sea, me da mucho gusto que las mujeres empoderadas e independientes están pensando en el trabajo, no nada más yo como yo en el reventón. Pero sí, hicimos un challenge en TikTok y nos está yendo súper bien. Y espero de que sigan apoyándome con la canción de Les Molesta. Oye, ¿y de qué va la canción? Porque yo ya la oí, pero a mí me gustaría muchísimo que les platicaras a la gente. A mí me pareció muy divertida. Pues fíjate que, por ejemplo, la canción dice, si voy de fiesta, les molesta. Si voy de viaje, les molesta. Y, por ejemplo, si tú pones una, no sé si te ha pasado a ti, ¿verdad? Pero yo sí he puesto fotos en Facebook que me voy de viaje o algo. Y a lo mejor estaba enferma unos días antes y una tía, no, que andaba enferma y andaba de viaje. O sea, sí, porque siempre es una tía. O porque si te pones, si te haces arreglos a tu cuerpo, si te pones Botox, siempre hay alguien que va. No, te pareces al Inme. O sea, de esa clase de, sí, de esa clase de comentarios. Y pues, este, eso se trata la canción de las personas medio envidiosas. Es que luego, como dijera la gran poetisa Galilea Montijo, como que ningún chile les embona, ¿no? Ni, Gali, me cae súper bien si me hace reír con sus ocurrencias. Como que ningún chile les embona, dijera Galilea. Así es, ningún chile les embola. Y pues la canción me quedó. ¿Perdón? La canción me quedó como anillo porque estaba pasando en las redes una situación que me estaban poniendo muchos comentarios malos. Y dije yo, pues, ¿por qué? Si antes no me ponían tantos comentarios malos y este, esta canción me cayó como anillo al dedo. Y es dedicado a las personas que no les gusta lo que pongo. Oye, pero Marisol, yo creo que también esto es un ir y venir, ¿no? O sea, es mucho lo que dicen, pero es mucho la atención que les pones también, ¿no? Porque también si te vale un poquito, madres, o sea, como que empiezas a perder la importancia. Claro que sí. Fíjate, por ejemplo, cuando a mí no me gusta ver a alguien en las redes sociales o algo, cuando me lo hago, sí. Y, ¿verdad? Y no tienes que poner comentarios. Bye, 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 los bloqueas. Te llamabas, ¿no? Te llamabas, sí. Es que fíjate que yo creo que sí, de repente hay gente que sí se clava hasta contestándoles, ¿no? Así de, me dijiste, te dijo, me dijo, y luego lo vuelves a decir. Y entonces te dicen que estás gordo y entonces tú les dices, pues, tu mamá también. Y entonces él te responde, y tus tías, tus sobrinas. Tu mamá, tus sobrinas. Exacto, y entonces ya se empieza a hacer uno de palabras, pero si no les contestas, entonces no pasa gran cosa, ¿no? Por ejemplo, me parece muy bien tu táctica, así de que te lo brincas y ya. Sí, antes sí me molestaba, ya no me interesa tanto, ya normalmente ahora los fans empiezan a responder por mí. Cuando vi que me defendieron, dije, ah, pues tengo muchos abogados. Ya ahí los dejo, ¿verdad? Pero además yo creo que con tantos años que tienes en este negocio, Marisol, habrás oído miles de cosas que se dicen de ti, ¿no? Sí, pero de hecho ahora que me dejé de horóscopos durango, como que empezaron peor, como que se dobló los comentarios malos. Pero al principio sí me molestaban, como te estaba diciendo, pero ya tengo muchos abogados y ahí se los dejo a mis abogados fans. Pero fíjate que además yo creo que, o sea, tú realmente eres, eres un caso aparte. Son pocas personas. Mi papá dice lo mismo, espérate Luis, mi papá dice lo mismo, mi hija, eres un caso. No, es que sí eres un caso aparte, te lo digo en serio, después de treinta y tantos años de trabajar en este negocio, normalmente a los artistas cuando forman parte de una agrupación y se separan, solamente hay dos sopas. O les va muy bien, o les va muy mal, pero no hay nada en medio. O sea, lo mismo pasa cuando salen de una banda, los que se van del recodo, los que estaban en un grupo de pop o los que estaban en uno de, lo que sea. Se sale uno, quiere hacer carrera aparte y solamente hay dos sopas. Y a ti te tocó la sopa buena, a ti te está yendo muy bien. Y desde el principio fue así. La de fideo, pero con pollito. Exacto, con pollito, sabrosita. Fíjate que sí, pero le tengo que dar las gracias a Julián Álvarez y a Algerito Olivas, que me permiten abrir sus conciertos y abrigarme y sentirme protegida por ellos, porque es muy importante, de verdad, estar en eventos tan grandes e importantes para que la gente me vea y vean que me apoyan. Y es bonito que me apoyen mis compañeros, mi clica les digo. Pero claro, porque yo creo que uno va haciendo su propia tribu, ¿no? Como si fuéramos, como si fuéramos tigres o leones, vamos haciendo la tribu con nuestros amigos y nos protegemos y nos cuidamos. Pero también es el resultado de las chingas que te has puesto, Marisol. Digo, o sea, a veces a la gente se le olvida, pero ¿cuántos años no te partiste la cara con horóscopos de Durango? Y recorrieron países y ciudades y momentos y espacios buenos, malos, regulares, pasando hambres, fríos, sueños, problemas de familia y todo. Y mira, ahora que te tocó a ti sola, ya no lo puedes dividir en dos. No, ya no podemos dividirlos en dos. Y este, extraño mucho a mi media toronja, como le digo a Vicky, verdad, pero este, gracias a Dios, me apoyan y me entienden. Y sí, fueron muchísimos años de friega, pero si no hubiera sido por la escuela de horóscopos de Durango, yo no sé si estuviera lista para hacer esto. Porque pasan muchas cosas que no hubiera entendido si no hubiera sido parte de una agrupación tan importante como las friegas, como las horas en la carretera, como que no hay una gasolinera buena con comida cuando vas pasando o cuando se desbarata la autobús. O sea, muchas cosas, verdad, estar cantando enfermo arriba del escenario, tienes la responsabilidad de cantar delante de miles y miles de personas. Pero como a mí me encanta mi trabajo, estoy enamorada realmente de lo que hago. No es un trabajo, solamente cuando ando enfermo, así me siento como que es un trabajo, verdad, y lo tengo que hacer. Pero me fascina lo que hago y me siento muy bendecida poder hacer algo que me gusta y que sea mi trabajo. ¿Y cómo divides tu tiempo ahora? Porque te toca ser mamá, esposa, amiga, hija, abuela, artista. Y si le sigo, nos quedamos a dormir aquí. Sí, fíjate que últimamente no tengo mucho tiempo. Esto duré dos meses sin ir a mi casa, pero bendito Dios, hay FaceTime y me hacen FaceTime todo el día. Mi hija todo el día me hace FaceTime. A veces me hable yo, Dios mío santo, me acabas de hablar hace dos minutos. ¿Qué necesitas? Te extrañaba. Dije, Dios mío santo, ¿por qué? Pero qué bueno porque cuando estaba el duranguiense no había FaceTime y no había las redes sociales. Gracias a mi padre, Dios, gracias a Dios, no había esas redes sociales. Pero es como me estoy dividiendo mi tiempo por teléfono, pero sí tuve la oportunidad de regresar a mi casa. Yo creo que una semana y yo creo que voy a estar afuera un mes, pero sí, Sí, pero todo el mundo me entiende y entienden que este es mi trabajo y me apasiona y me apoyan, que es lo bueno. Ah, una cosa, me regalaron un cachorrito. Ah. Ya no es un cachorro, ya no es. A mi Frenchie, que se llama Diego, ya no es un cachorrito, me lo dieron chiquito, ya es una monstruosidad. Eso es lo único que perdí de ver su... Te perdiste de verlo crecer. Sí. Pero es que cuántas cosas no nos perdemos en este negocio, ¿no? O sea, a mí y a toda la gente que trabajamos en esto, claro, pues, o sea, a mí se me han ido bautizos, primeras comuniones, quince años, bodas, funerales, y pues, ni modo, le apechugas. Así es, este, y fíjate que es, mucha gente entiende, pero, por ejemplo, toda la niñez de mi hija, cuando pegó horóscopos durango, creo que tenía como unos siete u ocho años, y luego ya es una mujer casada con dos hijos. O sea, pasó así el tiempo. Por eso, yo creo que es importante valorar cada minuto, en todo lo que hagas, no nada más en el trabajo, en tu vida cotidiana, con tus hijos, con tu perro, que no lo vas a ver crecer, o sea, cosas así. Pero por eso nuestras parejas, las que nos eligen o elegimos, y los que trabajamos en este negocio, son verdaderamente santos y santas, como para rezarles, ¿verdad? Para ponerlos es un pedastal, así. Exacto, porque no solamente tienen mucha paciencia, sino, además, mucha seguridad, y mucho amor, y mucha paciencia, porque, o sea, imagínate, no me quiero poner yo en el zapato de tu marido. Tener una mujer como tú, exuberante, guapa, que donde quiera llama la atención, que es simpática, que es talentosa, híjole, pobre cabrón, lo que debes de sufrir para no ser celoso. Gracias por quererme mucho, Luis, gracias. Pero, pero, de verdad, me imagino que tu marido debe ser un santo. Pues, no, fíjate que a veces me pongo a pensar, ¿será? Pues, sí, no, sí, sí es un santo. No, yo creo que sí, yo creo que sí. Para aguantarme, yo creo que sí, pero sí es muy difícil tener una relación en este negocio. ¿Y cómo le haces? ¿Viaja contigo? ¿Lo ves cada vez? ¿O de plano se dedicó a trabajar contigo también? Algo así, porque no hay muchas soluciones. No, no trabaja conmigo, él es músico, es cantante de su propia agrupación, y también usamos FaceTime muy seguido. Pero, sí duré dos meses sin verlo, porque por, no, 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 no coincidíamos con las agendas, él estaba trabajando y viajando, y yo también acá, y lo estaban bailando con las estrellas. O sea, no podía, no podía salirme. No podía verse, claro. No, y tenía mis presentaciones también, o sea, era un caos, pero lo bueno es que entiende, como dices tú, es un santo, hay que poner un peso. Oye, pero, pero también está sabroso, ¿no? Porque se acumulan ganas y luego el reencuentro es acá. Ah, pues, pues, sí, sí, sí. Pues, sí, 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 ¿cómo no? Oye, te pusiste güera, güera. Ay, Dios mío, santo, vamos a tomar un vasito de agua. Oye, este, y platícame, ¿cómo te fue en Bailando con las Estrellas? Tú eras mi gallo, chingada. Muy mal, muy mal. O sea, tú eras mi gallo, yo, la verdad, no, no estuve muy de acuerdo que no estuvieras tú en los ganadores. Sí, bueno, yo jamás pensé, porque me tratan a mí súper bien, todo el mundo en el programa y tenía, este, muy buenos votos, este, la votación del público, y para que fuera la primera que me sacaran, yo no pienso que baile, o sea, tan culera como para que fuera la primera. La verdad que no. O sea, hubo otros que bailaban peor. No, no, los que se quedaron ya ni la chingan. Pero cuando lo sacaron, es más, hasta le dije a César, que es amigo mío ya, y mi compañero de baile, le digo, no te preocupes, no nos van a sacar. Y Marisol y César. Y yo, y me dijo, tú dijiste que no nos iban a sacar, y yo, pero yo no soy la, yo no soy Andrea, le digo, yo no soy la productora, no que me hagas sacar Andrea, ¿verdad? Pero, este, fue, fue un, un reto para mí, porque yo no, yo no, yo no sé bailar, no me gusta bailar, o sea, no me gusta bailar de esa forma. Lo único que tiene de beneficios es que me hizo unas amistades increíbles, Liz Vega, muy buena amiga mía, Guamita, César Quelodoro, Excelsa, o sea, Maricler, y bajé de peso. Mira, todo vale la pena, ¿no? Sí, y estaba muy fit, nomás dejé el baile y empecé a engordar. Bueno, pero eso tiene arreglo, ahora ponte a bailar tú sola. No, ahora tengo que amarrarme la boca y no estar cogiendo todo lo que veo. Oye, fíjate Marisol, que en este programa es magañísimo, todas las celebridades que nos acompañan, de lunes a domingo, los 365 días del año, siempre a estas alturas del partido juegan un ratito con nosotros. Entonces, contigo vamos a jugar a adivinar el personaje. Esto quiere decir que yo te voy a dar las pistas de algún personaje y tú tendrás que adivinar de quién se trata y después tú harás lo mismo conmigo sin decirme el nombre y yo trataré de adivinar. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Ok, entonces el primer personaje es, es una mujer que es la más grande diva que ha tenido en la época de oro del cine nacional. Ella era originaria de Sonora. Ahora mismo están transmitiendo una bioserie sobre su vida y ella levantaba la ceja, fumaba puro y hablaba así. Y se enamoró de un charro. María Félix. ¡Bien! ¡Muy bien! Muy bien, lo lograste. Ok, ahora me toca a mí a ver si no me apendejo, va. ¿Puede ser inglés, español, lo que sea? El que tú quieras, nomás dame pistas y yo trato de adivinar. Pero dame buenas pistas, no me vas a decir cosas así, que no pueda yo adivinar. Esta cantante salió en MTV vestida con un velo y con un tutú blanco y fue muy controversial. Estaba rodándose por todo el escenario, fue como en los ochentas, los últimos de los ochentas creo, o mid-eighties. No estoy segura si fue en los mediados de los ochentas. Con un velo blanco y vestida con un tutú blanco y con un bustier blanco. ¿No es Madana? Sí. ¡Bien! ¡Bien! Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí te va otra, ahí te va otra. Este, uno de los cantantes más importantes que tiene la música regional mexicana, formó parte por muchos años de la madre de todas las bandas y ahora andan de gira treinta y cinco años después juntos otra vez. Él es original. Recuerdo y yo aprecio. ¡Claro! ¡Muy bien! Estás con todo, ¿eh? Ok, me toca a mí otra vez. Estás funcionando el cerebro, porque acabo de hacer una entrevista, Luis, y no sabía ni cómo contestar. Ok, tú síguele. Pero tú vas muy bien. Ok, ahora te toca a ti. Yo adivino el último. A ver. Ah. A ver. Hay una solista que acaba de salir en el 2022 y tiene un nuevo sencillo que se llama Les Molesta. ¡Ah! ¿Y que me cae a toda madre? Sí. ¡Ah, ok! Está muy hermosa. De casualidad, ¿se llama Marisol Terrazas? Así es. ¡Ah! ¡Muy bien! Oye, vamos a seguir haciéndole al chisme otro poquito y cuéntame. ¿Abriste la caja de Pandora con una entrevista en la que mencionaste un abuso fuerte que hubo en tu familia? Lejos de platicar sobre eso, a mí me gustaría que me dijeras si no te arrepientes de haber abierto esa caja de Pandora y qué tanto te afectó recordarlo, porque es un asunto familiar y no tiene que ser tan poco sencillo hablar de eso. No, no me arrepiento y sí me afectó, se terminó mi matrimonio por eso, pero no, no me arrepiento. Creo que ayudó a muchísimas personas, conozco a muchas personas que fueron y levantaron la voz y fueron a denunciar a la persona que abusó de ellos. Entonces, yo creo que siempre esa es mi meta, ¿verdad? Ayudar a otras personas, pero no, no me arrepiento. Lo que pasa es que además yo creo que siendo líder de opinión, lo que tú digas es muy importante y puede inspirar a otras personas. ¿Sabes qué? Antes de que hubiera hecho público lo que pasó, me puse a hablar mucho con Jenny. Hablo mucho de Jenny últimamente en las entrevistas con Pascals. Porque siempre fue como que una mentora para mí y le platicé la situación y me dijo que yo tenía que ser lo público para que también otras personas vean que es importante. Como papá, siempre echar el ojo. Si tú tienes como un sexto, tú tienes un sexto sentido. Si tú sientes que algo está mal, es que normalmente algo está, algo no está bien. Y yo tenía ese sexto sentido, pero no sabía que estaba pasando algo, pero algo no estaba bien. Y es importante también tener muchísima comunicación con tus hijos, que de hecho creo que nos hizo más unidas a mi hija y a mí. Pero por supuesto, eso es definitivo. O sea, un acontecimiento bueno, malo o regular siempre hace a la familia mucho más cercana y más vital. Pero dime una cosa, ¿se perdona? Una cosa sí se puede perdonar porque yo lo veo muy difícil, Marisol. Pero jamás, y sabes que no me gusta mucho hablar de esto, pero yo duré muchísimos años clavada sintiendo esa culpabilidad. Y todavía tengo que trabajar muchísimo conmigo mismo para superar esa culpabilidad. Porque, por ejemplo, yo me la paso, yo siempre he sido la cabeza de mi casa. Porque yo desde los 19 años yo no vivo con mi papá. Siempre he trabajado, toda la vida he trabajado. Y pues eso quiere decir que yo tengo que traer el dinero para que todos coman, pagar billes y todo. Y eso quiere decir que yo tenía que dejar a mi hija con nanas o sola o estar en un internado por rato. Y sí tengo mucha la culpabilidad de dejarla sola. Y pensar de qué pasó esto porque yo no estaba ahí presente. Pero lo que pasa es que yo creo que también, o sea, estás tomando el coro por los cuernos. Y eso es muy bueno porque seguramente lo van a resolver o lo están resolviendo. Sí, claro que sí. Fíjate que duré mucho tiempo yendo con una persona, una psicóloga. Y yo creo que es muy importante cuando tú tienes esos problemas internos, tener con quién platicar para que no sean a lo mejor un familiar o un amigo. Porque a veces tienen unas opiniones diferentes. Y cuando es alguien que es fuera del círculo, yo creo que es mejor. Es más sano también. Pero además yo creo que también es un asunto de violencia de género. Porque creo que el hecho de que a alguien la abusen, lo abusen, o sea, es muy lamentable y es dramático. Sí, claro. Pero, o sea, hay muchas maneras de abusar. O sea, yo no sé si a ti en algún momento te habrá tocado, por ejemplo, alguna proposición indecorosa o alguien que se pasó de tueste por ahí o que meten la manita por donde no es o que te dan un abracito que dices, ah, cabrón, pues ya, si no es mi cumpleaños. Fíjate que, no, sí, claro que sí, especialmente en las presentaciones han habido muchas, muchas ocasiones donde Vicky le han agarrado que la trasera o te están abrazando y ya empiezas a sentir la mano acá arriba, abajo. Y pues uno tiene que estar cuidándose muchísimo de, por donde sea, con quien sea. Y no has pensado en hacer alguna fundación o tal vez dar una serie de pláticas o externar tu experiencia en un libro? Porque esa es una manera muy interesante de plasmar tu testimonio y dejarlo para la posteridad, para que la gente a lo largo del tiempo, aun cuando tú y yo ya no estemos aquí, lo vuelvan a ver y sepan que eso no está bien, que tiene soluciones y que tú encontraste la manera de resolverlo. Fíjate que yo no creo que estoy en el momento ahorita, yo no estoy lista emocionalmente en el momento de mi vida que yo pueda decir que pueda escribir o platicar con alguien, porque todavía me da como que mucho sentimiento y coraje hablar de esta situación. Quizás en unos, no sé, no sé, 10, 15 años, cuando ya esté más preparado o más sana yo internamente con esta situación, quizás sí, pero ahorita yo no estoy lista para algo así. Y si tú te encontraras a este personaje de frente, ¿qué le dirías? Ay, yo no sé, ya ni quiero hablar de esto, Luis, ya. Bueno, pero le podemos dar la página vuelta, la verdad, porque ha sido muy valiente y la verdad eso me causa mucho más admiración por ti, Marisol. De verdad que fuiste muy valiente y muy inteligente al externarlo, te hiciste muy bien. Oye, y por otro lado, cuéntame, te queremos ver cantando en vivo, ¿cuándo nos vas a dar el notición por acá, por la Ciudad de México, o no sé, de gira, o para dónde vas, o de dónde vienes? De hecho, estoy el 12, estoy en Cedral San Luis Botosí, el 3 estoy en el... ¡La feria! Sí. Ah, ¿es la feria? Creo que sí, creo que sí es la feria de San Luis, ¿no? Sí, sí, sí es la feria. Ahí voy a estar sola, no voy a estar acompañada con mi clica, que les digo que es este... Alfredito y Julián. El 3 estoy con Alfredito, y el 18 estoy aquí en México, y el 24 de septiembre estoy en Morelos con Julián Arbés. ¡Qué maravilla! Híjole, esa sí me queda cerca, fíjate. Ah, pues ahí lo voy a esperar. A ver si no te ando poniendo un susto allá. Total, me encanta verte. Yo, yo llego, oye, yo llego con el pomo y canto. Me parece muy bien. Oye, y cuando, y cuando, y cuando te, y cuando te toca pistear, ¿qué te gusta? ¿Te gusta whisky, tequila, o no eres muy buena pisteándole? ¿No me conoces, Luis? Sí, claro que te conozco, pero te lo tengo que preguntar en público. Tequila, siempre es tequila, fíjate que antes me gustaba el coñac. Eres de las mías. De hecho, tenía un perro que se me acaba muy bien el año pasado, que tenía 18 años, se llamaba Remy Martin Terrazas. Y era mi work, y era mi, era mi, el amor de mi vida. Le decía, todo el mundo sabía, el amor de su vida, de Marisol, no es ni, ni su esposo, ni su hija, es Remy. Pero entonces te gusta el tequila, y te gusta, ¿qué, caballito derecho, en paloma? No, no, derecho, bueno, de hecho acabo de descubrir aquí, en el Oxxo, un trago que se llama Numix, que se llaman palomas, muy bien. Son lo máximo. Son lo máximo. Son lo máximo, estoy de acuerdo. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta comer? Soy muy comelona, trato de no comer, últimamente estoy comiendo lo que no debería, pero me gusta mucho la comida chatarra, como por ejemplo pizza, este, papas, enchiladas, chiles rellenos. No, 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 me estás dando donde me duele, nada más que yo ahí sí te voy. Pero trato de no estar comiendo eso a diario. No, hombre, le tengo que cerrar la llave si no ruedo, porque, o sea, tú eres grandota, yo soy también chaparro, o sea, yo tantito que engordo me pongo cachetón como hámster. Yo no, jamás te, jamás te he visto gordo a ti, nunca. Pues por eso, porque cierro la boca. Nunca te he visto gordo, te ves siempre muy bien. Pero si comiera como me gusta, olvídate. Oye, ¿y qué color es tu color favorito? Yo creo que el rosa. ¿De veras? Sí, pero el rosa pálido. Oye, porque todo combina con todo y se ve bien. ¿Y cuál es tu mejor virtud? No sé, fíjate que no soy muy enojona. Me toma mucho para que yo, toma mucho para que yo me enoje. Mucho. Pero es tu peor defecto. Soy muy celosa. Ay, 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 ya. Soy muy tóxica, fea, sí. No te rías, soy celosa, sí. No, pero es que sí, a mí me pasa similar. Oye, casi nos estamos describiendo, Marisol, pero me gustaría muchísimo que le recordaras al público cómo, cuándo y dónde puede disfrutar de tu nueva música, porque por supuesto queremos pasar ese millón de YouTube, ¿no? No, ya pasó de un millón, sí. ¿Allá, más allá? Sí, ya pasamos el millón en YouTube, en TikTok también. Les encargo muchísimo, muchísimo. Mis redes es huera horóscopos, 14 en Instagram, huera horóscopos en TikTok y Marisol Terrazas en Facebook. Y YouTube, pues me pueden encontrar en Marisol Terrazas. Pero les encargo muchísimo mi nuevo sencillo que se llama Les Molesta. Y gracias a todas las mujeres. ¿El qué? Ah, el Latin Star Music está en YouTube, la canción de Les Molesta y mis otros sencillos. Y espérenme muy pronto en su radio. Y si van a mis redes pueden ver todas las presentaciones. Y te espero, Luis, el 24 de septiembre. Pero te voy a caer, ¿eh? Nomás agárrate fuerte. Me parece muy bien. Me va a dar mucho gusto verte. Igualmente, mi Marisol. Y casi nos estamos despidiendo, muñeca. Pero fíjate que te tengo una noticia. En este programa, en Magañísimo, todas las celebridades que nos acompañan, antes de despedirse, nos cuestan un secreto. Así que, esta es tu oportunidad. Cuéntanos un secreto. ¿Cuál es tu secreto, Marisol Terrazas? Ay, Dios mío santo. No es como que sé que, ¿sabes qué? No sé. De niña, de adulto, no sé. ¿Algo? Algo tiene que haber por ahí. Ay, Luis. Fíjate que cuando. Hace rato que dijiste Lin May, Lin May nos convenció que ella no usa calzonas desde que tenía 14 años. No. Este es su secreto. Así que, nomás te lo paso al costo para que sepas. Tú cuéntanos tu secreto. No sé, no es mi pelo, no soy güera, jamás he sido güera, siempre he tenido pelo negro, estoy hablando de negro, negro, o sea, no negro como castaño, como castañito, cafecito, no, no, negro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espérate, si te decían que vi que era la morena, en realidad yo no estoy ni siquiera, vi que es más blanca, más blanca que yo y en realidad yo soy la morena, yo creo. ¡Era al revés! Fue como un accidente, lo güero, empecé con rayitos y terminé siendo güera. Me encanta, me encanta. Marisol Terrazas, muchas gracias por acompañarnos, de veras siempre es un honor y un placer conversar contigo, me cae re bien, te quiero mucho, me da mucho gusto que te esté yendo bien y que la estés rompiendo con todo, y nos vemos pronto, nos vemos pronto. El 24 de septiembre te espero en Morelos. Pero ahí vamos a estar cuerpo presente. Claro que sí, te mando un beso y un abrazo y gracias siempre por darme un espacio en tu programa. Al contrario, gracias a ti y muchas gracias a toda la gente que nos acompañó, mi nombre es Luis Magaña, esto fue Magañísimo y mañana seguramente nos encontraremos con otro contenido de estreno. ¡Hasta la próxima!